Hola, hola mis amigos suscriptores de nuestro canal 503 viajes y cocina, les saluda el chef Marcos Castro Este día vamos a hacer una receta de tarde de familia y es que vamos a hacer unas palomitas de maíz o popcorn como comúnmente también se conocen Así que con ustedes el chef Marcos Castro 503 viajes y cocina Para esta receta ya tenemos precalentando nuestra ollita De hecho necesitamos temperatura alta verdad y lo que vamos a utilizar es una cucharada de así de estas de aceite Eso es todo y que el fuego haga lo mejor lo suyo Una cosa muy importante acá le voy a dar un poquito más de fuego Porque necesito temperatura alta Por lo general las palomitas de maíz vienen ya en unas bolsas para poderse colocar en el microondas Y posteriormente ahí nosotros las armamos Estas acá las vamos a hacer de una manera casera En el cual vamos a utilizar aproximadamente Dos onzas de palomitas de maíz Bueno en este caso Maíz Y Las tapamos Y el fuego comienza a hacer lo suyo La temperatura Lo caliente es lo que hace que el maíz reviente Y de esta manera nosotros estamos haciendo las caseras Sin necesidad de utilizar un microondas No olvides suscribirse Darle like Comentar Compartir Nuestros videos Para que también otras personas Pues disfruten verdad Del aprendizaje Acá llevamos un video pues Directo No hemos estado haciendo ningún corte Para que usted pueda ver Como comienzan A reventar Esas palomitas Y que se ponen Después listas Ricas Las podemos aderezar Con caramelo Con un queso cheddar Con mantequilla Acá nosotros solamente Vamos a hacer una receta Básica Vamos a ponerle solamente Un toque de sal Y a disfrutar Verdad Con nuestros niños Con nuestra familia Puede ser una tarde de cine O sea en casita Con un Dividir Viendo una película infantil Una película Allí verdad Con nuestra pareja O sea La cuestión acá es Disfrutar Solamente vamos a A mezclarlo un poquito Y observe como van estallando Acá el maíz Y se va formando ya Las famosas palomitas de maíz El popcorn Esta es una receta sencilla Verdad Para ya disfrutarlo Como dijimos Un fin de semana Palomitas hechas en el instante Por consiguiente Por consiguiente No evitamos de estar comprando producto Ya preservado Fácilmente las vamos elaborando acá Es importante mantener el producto tapado Porque si Lo destapamos Ellas brincan Saltan Y se nos fugan Nosotros acá Lo que tenemos es Bien tapaditas Para que Se mantenga la temperatura Ok Esta ya estuvo Así que hoy Le apagamos el fuego Y observen como van quedando Nuestras deliciosas Palomitas de maíz Y en menos de 5 minutos Tenemos nuestras palomitas de maíz Verdad Para disfrutar con la familia Con ustedes Marcos Castro 503 Cocina ¡Gracias!